Y comenzamos ya con los bans, el de Wizards en ataque se va a quitar de medio una Jink. De momento parece que un ban bastante común en lo que estamos acostumbrados a ver en los baneos. Hasta ahora solamente tiene un baneo pero que se sitúa con este segundo J que desde luego en frontera sí que es un ban que puede ser bastante importante. Y que los va a empezar a acumular seguro esta Jink, que es un personaje muy fuerte en ataque y además con el equilibrio que tenemos quizás es un personaje a quitarte para cambiar el estilo de juego de un equipo atacando. Sí, también hemos estado viendo bans de Hard Breachers, hemos estado viendo bans de Termitas y de Ivanas últimamente en Power League y Challenger pero de momento parece que continúan con la utilidad. Quitándose, van a dejar esos Hard Breachers, van a dejar esos Touchers y esos personajes más normales, esos agentes más comunes y que se quitan un glass también bastante fuerte en frontera. Un glass que hemos visto sobre todo en este último clasificatorio, último playoff de Challenger League para el ascenso a Pro League. Muy baneado en este mapa de frontera, no quieren jugar con esos humos, en la defensa de taquillas, que puede hacer muchos años desde fuera del mapa este glass con tanta pared destructible. Ahora aparece Echo en los betos en defensa, un Echo además que sabemos que a Sides le da muy bien. Sí, de momento que no se quitan mira ninguno de los dos equipos, una mira que puede ser bastante fuerte, el equipo de Wizards que seguramente pensaría banear al Echo y que se quita de en medio ese maestro, un bang un poco menos común, acostumbrado sobre todo con el pequeño nerfeo que se ha comido ese maestro. Pues caiendo saco y desde luego que el que sale perjudicado de aquí es Team Queso, que sabemos que le gusta hacer esa cojada, pero bueno, en cualquier caso en defensa va a estar abierta mira. Veremos cómo de testeo van estos equipos, porque ya, de momento, en la cabeza del Ibarth empieza a echar humo, sacan una Frost, que luego la cambiaran muy probablemente, para defender en inspección a aduanera y zona de suministros. Van a ir directamente a ese punto de defensa, ya decíamos, íbamos a ir a la defensa Cindy, no defrauda Wizards. Sí, desde luego era algo que ya nos empezábamos a esperar, que ya nos empezamos en el partido anterior y que hoy empiezan directamente más fuerte, directamente se cogen así de primeras, la bomba más extraña de todas y con una clara intención, por lo que nos enseña ese Kaib y ese Rook, de intentar defender la zona superior, muy importante, tomar control aquí de la zona de cámaras. Y ojo a este que se ha adaptado al meta, este hombre lo juega todo, ha dicho según saludo de gente nuevo, lo voy a coger Nomad, que la cambia por un bug, se quedarán sin esas piñas, porque tampoco llevan a Sledge, pero es setup de 5 posibles entries, porque una vez Naki ponga esas cargas, el arma de Thermite, que sabemos que es una de las mejores del juego, funciona muy bien esa 5-5-6, pero en este punto, en este mapa, destaca mucho una setup para el ataque estándar, que vas a repetir prácticamente en cada punto, con lo cual no le vas a pillar tanto por setup en cuanto a lleven una cosa u otra, sino quieres pillarles en un ataque que no estén tan acostumbrados a hacer. De momento mucho ojo con esa Nomad que ha piqueado Scythe, porque puede ser muy importante a la hora de atacar la zona de monitores, ya que te quitas que cualquiera de esos agentes agresivos que estará defendiendo la zona de torres, seguramente Lucian con ese Rook, no te va a poder salir por la puerta para jugarte agresivo. Va a haber una Nomad puesta y como intentes salir vas a acabar muriendo muy rápido. Es un mapa enorme, quitarte rotaciones, quitar o no tener que poner el ojo en una de las paredes, pues va a ayudar y mucho. Adonai, te veo indignado. Sí, no, indignado no, sobre todo sorprendido, ¿no? Una vez más que Liguer que nos vuelve a sorprender con el tipo de estrategias que nos presenta, doble setup de doble escudo metido dentro de la zona de monitores, algo bastante poco común ver dos escudos puestos en una misma defensa. Y eso que no es el escudo que vendrá con este año 4, que tiene como unas pequeñas miras incluidas y que eso va a ser una locura, combinado con una cogilusión. Es bien información de lo que está pasando ya en TCTV. Nacel, ya van a ir. Esta Aycock va a hacer mucho daño a las cámaras de Libarth, que puede también averiguar dónde están las electrogarras de Javichu y sobre todo esas cargas de lesión tan molestas. Y Lushin, si se empieza a coger ángulo, hay un jugador en monitores. Se mete ya detrás de la mesa de seguridad, Adonai. Una defensa que será muy importante por parte del equipo de Woodward de cómo sean capaces de defender la zona superior. Si son capaces de defenderla sin problemas o intentando no perder muchos integrantes, podrán sacar esta defensa fácilmente, pero como el equipo de Tinkes o sea capaz de colarse y sea capaz de limpiar la zona de monitores sin problemas, el ataque será entero para ellos. También hay que ver dónde vamos a colocar esas cargas de Zermite. No, a lo mejor quizás las quieres hacer para coger ese pasillo, para intentar abrir en el piso inferior de este cuadrado. Veremos dónde priorizan. Esaids con el arma más fuerte de este personaje, con la ARX, estadísticamente hablando. Desde luego luego hay Feelings. Pone ya la carga Xerox de fuego. Eso se va a expandir y empieza a amenazar a Critical, que ve cómo se echa el fuego hacia atrás. Dracarys, que le ha dicho Xerox, tiene que moverse y es ahí que va a entrar, o al menos planea la entrada ya, porque tiene la información de esta lesión. De momento un equipo bastante pasivo el que estamos viendo por parte de Wizards, a pesar de seguramente tener toda esa información por parte de las cámaras de Valkyrie, y que van a intentar aguantar aquí todo lo que puedan y llevarse cuantos más integrantes mejor de que eso. Y le falta un fuego. ¡Va a entrar! ¡Lo tiene debajo! ¡Nabajazo de Xerox! ¡Rápido de reflejos! Libras con una, Lucian con otra. Callan, Exide y Xerox. Y al final el tradeo sale favorable a Wizards, que se ha quedado con el piso superior. Me va a costar mucho durante este partido decir Exide y no decir Wizards. Es un ejercicio mental que tenemos que hacer aquí. Desde luego que va a ser complicado y creo que acabamos de presenciar el primer navajazo de todo lo que llevamos de la jornada de liga. Se lo lleva Xerox. Es un sitio chungo, ¿eh? Sí, navajazo importante a tener en cuenta. Si te cruzas con Xerox no lleves la cartera a mano. Illusionist rompiendo las cámaras de esta Valkyrie. Que ha gastado 11-4, va Illusionist. Pero Libras, ahora sí le elimina. Le costó un poco, vienen a hacer el refrag. Está mirando la puerta equivocada. Viene Pato, viene el bicho. Quack, quack, viene buscando a este Libras. Le busca la kill, no. Tiene que echar hacia atrás. Ahora sí, de momento, Adonai, que no pone nadie más. Pero Queso está en una mala situación. Sí, muy mal. Muy mala gestión de la información por causa de Queso. ¡Ja, bicho resolutivo! Acabando con esa escopeta con Pato. Se queda Naki en situación de Clutch. El antiguo Queso de Team Queso, que tiene que venir a por estos jugadores de Wizards. A por sus, bueno, a por sus ex-organizaciones en este caso. Porque también estaba dentro de Wizards. Y Naki, que parece que está haciendo una ronda de TeamSpeak. Una pausa táctica para intentar centralizarse seguramente. Intentar arreglar ese fallo de información. Ese problema de droneo que hemos visto en toda la zona de televisiones. Cómo entraba ya Pato, si no me equivoco, que era con Illusionist. Con la pistola de IQ intentando buscar esos dispositivos. Sin saber que faltaba todavía uno de los jugadores en el piso superior. Y eso les costaba prácticamente la ronda. Hay que recordar que en este juego no tenemos incluida la pausa táctica. Con lo cual, es una buena manera, si tienes un catch imposible, de coger a tus compañeros. Chicos, vamos muy nerviosos, hemos entrado muy locos. Tenemos que dronear, tenemos que gastar utilidad. Por ejemplo, Acerox ha muerto con un fuego y dos humos. Scythe creo que también ha muerto con utilidad. ¿No sé si llevaba las cargas o las cegadoras? Creo que cegadoras. Sí, cegadoras. Pero, en cualquier caso, hay que hacer gasto de utilidad. Además, en esa defensa, el punto clave a sacar de la CCTV, si te quedas sin utilidad para luego, si ya has conseguido ventaja numérica, desde arriba les vas a matar. Con lo cual, hay que ir un poquito más tranquilo. Y lo que cambia esa IQ por una Twitch, sabiendo que está abierta mira y que van a ir a un punto más típico, quizás es una buena elección. Importante también la ronda que consigue sorprender Wizard, ¿no? Al fin y al cabo, son los objetivos que tiene Lightward con este tipo de estrategias. Si consigue sorprender con esta defensa, se la consiguen colar así relativamente fácil al equipo de Team Queso. Y creo que nos van a sorprender con una Clash en defensa. Desde luego, las sorpresas que no paran con este Wizards Clash para defender taquillas. No es una mala elección, pero cuando has visto a Nomad, quizás es algo complicado. Le quedan, después del bajón de Nomad, de la setup de Queso, todavía Capitao y Zofia adelante. Aunque Capitao, ahora haciendo menos daño, la daña menos. Pero durante más espacio, pero también hay que tener en cuenta que Wizards va a ir con una etapa algo agresiva. Lucian que ha recibido daño quizás de alguna granada abriendo alguna conexión, pero se puede curar a sí mismo. Eso es un problema menos. Sí, eso es de momento esa Capitao y esa Zofia, que son muy efectivas para tratar de quitarse una Clash que puede ser un poco molesta del medio. Pero sobre todo lo que es más importante para quitarse una Clash del medio es la coordinación. Tienes que tener coordinación con tus jugadores. Ángulos muy largos, de momento, los que estamos viendo en el mapa de frontera para defender este tipo de bombas. Y es que es lo que comentamos que tiene frontera, que es muy destructible, que puedes abrir ángulos muy bien estudiados, ángulos muy largos y que pueden continuar sorprendiendo. Sí, de hecho, tú fuiste el que me dijo el dato de que se puede hacer un piqueo desde incluso cuatro paredes de una zona del mapa a otra. Creo que fue uno de esos piqueos de cuatro paredes, fue fixeado hace unos pocos parches o lo intentaron fixear. No sé si está arreglado o no, la verdad. No, desde luego es un mapa muy destructible y muy variable y es lo que Wizards va a aprovechar. Y de momento que le está saliendo bien a Wizards y a ver cómo estos ángulos, cómo estas defensas extrañas, cómo esta Clash que intentan meter dentro de su setup, les acaba saliendo. Y que eso, además, que quizás quiera guardar sus mapas fuertes de cara al futuro, esperando un rival quizás algo más duro. O que ellos tengan escabalas, que va a ser más duro. Javichu asomando, han roto la cámara del propio Javichu, que esta vez ha cambiado porque le iba a hacer que está jugando con Clash. Y el Sait, que ya estaba sediando a la posición de Javichu, que estaba picando agresivo con el MPX. Una Nomad que de momento no hay para castigar ese Javichu tan agresivo que sale por esas puertas, motivo por el que suele ser baneada en este mapa la Nomad para evitar que te impidan el salir de forma tan agresiva. Y que de momento, al no haber Nomad, Javichu lo va a aprovechar. Están tanto Javichu como Critical esperando para salir agresivos. Probablemente Lucian también. Uno de los jugadores que se unía a ese núcleo del antiguo J-Lab. Y Monkey está escuchándolo absolutamente todo. Podría entrar Pato, que no sé si le va a esperar porque le está esperando con la cámara. ¡Qué bien Pato! Tenía info, pero Monkey, resolutivo, acaba con Pato, bien desde abajo. No sé cómo Pato no le ha matado, se ha quedado únicamente un toque. Quizás la opción Zerox, la opción Navajazo, la opción Vía Rápida hubiera sido más efectiva. Pero quizás no le daba tiempo a echarse hacia atrás. El side le pone la piña y le hemos ido a Javichu. Kill para el capi de Team Queso. Y esto se queda en un 1-1 para cada equipo en cuanto a agentes caídos. De momento que parecían arreglar esa falta de información, esa falta de comunicación que habían tenido a la hora de encontrar a posibles jugadores de Wizards. Que estaban algo escondidos. Pato encontraba donde estaba el jugador de Wizards. Pero aún así perdía el tradeo, que era lo importante al final. Y a el side que le queda una piña. Veremos dónde la quiere colocar. Porque los ADS de Critical tienen que estar por la zona deseando llevarse a un jugador del side. Que no puede de momento romper esa cámara. Vemos o veremos si decide a pusearla. Porque no solamente está Libarth, pero que haya una clase ahí. Desde luego no te gusta, te ha gobiado un poco. Y qué cámara tan molesta que estamos viendo y tan bien situada en esa zona de monitores. Trabajazo el que tiene Wizards por delante en cuanto a preparación en el mapa. Y que desde luego les está saliendo bastante bien en este primer comienzo. Sobre todo si la combinas con Clash. Porque tienes el miedo de que te pusee alguien cuando la vas a intentar romper. El side que ya va a intentar sacar el jugador que está en esa zona de monitores. Era Critical, echa sus pasos hacia atrás. Y ya está perfectamente colocado. Ahora el side se va a acercar a abrir. Intentando quizás abrir también un boquete en la zona de cuartito. Veremos si lo consigue. Ya se ha movido este Libarth. Está en el pasillo de oficina, Donai. Sí, problema de momento el que está teniendo el equipo de Team Queso en cuanto al tiempo. Necesitan empezar a abrir ya. Necesitan empezar a entrar. Y dependerá mucho del flanqueo de side. No es una mala forma de empezar. Kill the side en la cabeza sobre Critical. Aumentará su porcentaje de Headshot Illusionist. Rotando por la zona de la ventilación. Se va a tirar hacia oficina. Sabe que está Libarth por la zona. Y es el gran coco. El side otra más. Creo que es un 3K después de la piña la doble. Monkey que cae. Y esto nos queda en un 4 vs 2. Hay que plantar. A mí está en el cuartito. Pero que está yendo Libarth. Entre side. ¡Esto es el primer ace de la liga! El destructor de mundos. Es Cítanos que se va a llevar el primer full team. Sí, desde increíble toda la acción que ha conseguido tener side. Increíble ese flanqueo que conseguía realizar. Y todo el peso del equipo que recaía sobre los hombros de side. El resto del equipo que no conseguía entrar al punto. No conseguía abrir. Y decía side. Tranquilos que de esta os saco yo equipo y pongo el empate en el marcador. Se ha hecho la ronda entera. Libarth que estaba plantando un pino. Es side que entra. Se lleva a todo el mundo. Full team para el capitán de Team Queso. Que llamaba en el vídeo que nos enseñaba Team Queso esta semana en Twitter. Puerta por puerta. Pues lo ha hecho con los jugadores de Wizards. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ese era mi sitio en el vestuario. Hola, ¿qué tal? Libarth, ¿qué tal estás? Para ti también. Madre mía, qué ronda. De side reventando a todo el mundo. Primer full team de la liga. Bueno, primer ace. Sí, desde luego. Y sobre todo la importancia que ha tenido ese flanqueo. La importancia que ha tenido ese ace. Porque el resto del equipo estaban todos intentando ganar la zona de oficina. Todos intentando ganar esa zona de puente. Y era el solo el que pillaba esas espaldas de todos los defensores. Todos los defensores de Wizards. Que se estaban encargando de toda la parte posterior del punto. Ignorando un poco más a este side que se les podía colar en cualquier momento. Jugador tremendamente inteligente este side. Ha visto una debilidad. Se ha ido de lurker. Ahí nos ponen su estadística. 5 kills. Las 5 conseguidas en esta ronda. Antes sentó a monitores y murió. 5 kills. Una muerte. 5 de K de ratio. 0.5 de KO ST. Para que veáis la importancia del KO ST. Un tío que se ha hecho un ace. Solo tiene 0.5 de KO ST porque ha aportado en una ronda así. Y en una, ¿no? Sí, mucho ojo de momento a la estrategia que está planteando el equipo de Wizards en este piso inferior. De nuevo una estrategia novedosa. Una estrategia un poco rara. Un castle que te separa la zona de aduanas de la zona de monitores. Pero que por otro lado ha reforzado toda la zona de monitores. Intención de defenderla. Están como partiendo el mapa en dos, ¿no? Están cogiendo toda la zona de monitores hacia la izquierda. Separada por casa en el piso inferior. Y toda la zona desde aduanas hacia cuadrado. Partida también. Con lo cual quieren como intentar guiar a los jugadores de Queso. Veremos si se meten en el juego que propone Wizards. O si intentan buscar una opción diferente. Si intentan buscar algún hueco en la setup del equipo de los magos. Ya sabemos que está bastante fino al día de hoy. Viene Critical. Debe cruzar. No le ha llegado a impactar daño a través de la pared. Le busca. El niño del sexto sentido. Critical. Acaba con Esaid. Baja en la cabeza. Esaid. Que se va a tener que dar otra ronda sin aportar nada al equipo. Mucho cuidado con Critical. Porque hemos visto ya y sabemos ya de buena manera que los partidos en los que suele empezar bien. Los partidos en los que suele estar consiguiendo esos tradeos. Se enchufa. Se enchufa. Se enchufa. Se suele seguir tirando para arriba. Y eso puede ser un problema muy grande para el equipo de Queso. Es un jugador personal tanto para bien como para mal. Porque si le van bien las cosas se viene arriba. Si le van mal las cosas suele tirar un poquito hacia atrás. Jugar más rezagado. No hacer un ramp tan agresivo. Y yo creo que también es una de las cosas que hay que tener en cuenta si te enfrentas a él. Si te estás enfrentando a él y le van bien las cosas espérale en posiciones muy agresivas. Espérale fuera del mapa. Si le van mal las cosas espérale defendido dentro del punto. Tienes que ir a cargar con un capital o con un yacal. Hay que cambiar un poco sobre todo o al menos debería cambiarlo para que no afectase. Para que el equipo rival no le pueda leer. Pato ya está en la zona de fuente. Pato ya de momento amenaza esa zona de oficina. Pero la defensa es en el punto inferior. Han cambiado después de perder. Y ojo a Habichu que como tenga algún tipo de información de alguna cámara del Ibarth la puede liar y mucho. De momento el equipo de The Wizard que estamos viendo bastante distendidos por todo el mapa. Y que gracias a esos castle y esos cierres que conseguían hacer el mapa van a poder rotar sin problemas y sin que les estén intentando pillar. Y sobre todo teniendo en cuenta que se han quitado del medio a esa Nomad. Que era la especialista en poder cortar ese tipo de rotaciones. Ahora mismo parece que están jugando con los castle a modo de información. Si un castle está roto es una zona que has perdido. Si un castle está cerrado es una zona que tienes. Es una zona por la que no puedes rotar en caso de haberse destruido. Claro, claro. Es como una red de seguridad. Han roto ya el castle de cuadrado con lo cual no pueden rotar por ese pasillo principal. Y ahí están Habichu y Monki solo descubriendo la zona de aduanas junto con Libard. Quizás tienen alguna vulnerabilidad dentro del punto. Veremos si deciden rotar y por dónde lo hacen. Porque Nomad ya ha muerto. De momento todo el equipo que está distendido por todo el mapa. Y que puede ser importante porque esta primera kill, esta segunda kill de la partida que conseguía Pato contra Illusionist va a ser importante. Ya que no existe ningún otro jugador de Wizards que esté jugando al lado suya para poder hacer esos tradeos, para poder hacer esos refrags. Han abierto ya la zona del taller. Naki que está viendo todo con el dron en ese rol de Breacher. En esta ocasión jugando más de su por Habichu. Que va a intentar hacer la rotación. Y Zerox que la podría cortar. Ha hecho bien la esquivada de este jugador de Wizards. Pero empiezan a comerte al punto. Otra vez Team Queso con muy poquito tiempo para hacer el ataque. Y eso sí, con muchos efectivos vivos. Sí, eso es un Queso que se está quedando sin ataque seguramente por la originalidad y por la variación del tipo de estrategias que está haciendo Wizards que no creo que nadie esté acostumbrado a verlas, la verdad. La cabeza de Zed que tiene que echar humo. Está plantando. Le va a cortar. Kevin Leeward que ha visto Naki. Kill fácil que estaba plantando ese Sedax. Paso desde arriba cubriendo. Zerox que acaba con critical. 3 vs 3. 4 segundos. Se quiere plantar. Se lo van a cortar. Cailló Zerox. Se queda su ilusión. Y se estaba Monkey con la cámara de fotos para darle la ronda a Wizards que se pone por delante. Queso 1. Wizards 2. Un Wizards por delante del marcador que, como estamos comentando, gracias a esos ángulos, gracias a esas rotaciones que están realizando y ese tipo de estrategias tan innovadoras que estamos viendo, están sorprendiendo completamente al equipo de Queso. Estamos viendo como Queso en todas las rondas se está quedando sin tiempo. Como Queso tiene problemas para ver, decir, cómo afrontamos este tipo de ataque, cómo lo hacemos, qué posiciones tan raras, qué posiciones están ocupando estos integrantes. Y cómo, al no quitarse, por ejemplo, ese leeward dentro de aduanas, conseguía ese ángulo perfecto hacia el punto en el que quería plantar el Setaxe, el equipo de Queso. Desde aduanas se ha cortado todos los plantes del mundo. Estaba ahí esperando con su... Tenía un agujero. Claro. Y estaba viéndolo todo bien con cámara o bien simplemente a través de esa pared. Enseñaban una mira, la cambian por Valkyrie o al menos eso se parecía. Y es que Wizards no va a estar jugando constantemente baño cajero, perdón, taller, taquillas, no, van a estar baño cajero, aduanas, van a tocar mucho esas defensas. Y veremos ahora qué tienen planeado para baño cajero, una de las defensas estrella del antiguo G-Lab. De nuevo que nos sorprenden con una defensa típica, con una defensa que no estamos acostumbrados a ver y que normalmente todos los equipos se lo dejan para ese tipo de últimas defensas. Y voy a tener en cuenta que todavía no han piqueado una mira. Está en mira abierta. Seguramente toda esta preparación y todo este ensayo que estemos viendo era con un supuesto en el que Team Queso banease una mira que sería algo bastante común en el mapa de frontera cuando quieres poder ir a ganar tradeos agresivos y ese estilo de estrategias y que no lo está haciendo el equipo de Wizards para conseguir meter rondas, para conseguir sorprender y para conseguir este tipo de ángulos y este tipo de estrategias tan divertidas que estamos viendo. Un Wizards tremendamente serio, un Wizards muy entonado dentro del mapa, con mucho fondo de armario al menos en frontera, no sabemos si tendrán todos los mapas igual de bien entrenados, todos los mapas igual de preparados, pero en este caso con mira abierta decides ni siquiera cogerla, voy a sacar a Maralibard, repásala, ahora algo mejor y eso, todas las etapas con mira abierta da igual, no la vas a piquear, vas a estar jugando tranquilo a tu juego y en el resto de equipos hablamos de cuando ganan taquillas y taller, ¿a dónde van? A uno de los dos, ¿cuál es su punto fuerte? En este caso, cuando ganan taquillas y baño, ¿a dónde va este equipo de Wizards? No te puedes esperar nunca nada de un equipo como el de Wizards, en todas las rondas te pueden ir a cualquier otro sitio, yo estaría siempre piqueando la misma setup en ataque, a no ser que tenga realmente clara dónde van a ir, aunque sí que estamos viendo ahora una setup de defensa de baños y cajaros, algo más normal, algo más de intentar defender todo ese piso superior y desde el piso superior tener control de la planta inferior. Seguramente veamos a un team que trata de limpiar todo el piso superior, piso que suele ser bastante sencillo también te digo en este tipo de defensas y si se los consiguen quitar encima pues no tendrán problemas para atacar el piso inferior. Sait que por cierto vuelve a back después de piquear Nomad, en las dos rondas que ha piqueado Nomad ha muerto sin hacer nada, en la ronda que piqueó back se hizo un full team. No sabemos si tendrán ya miedo los jugadores de Wizards al ver a la gente canadiense en manos del capi de queso. Lucian que ya se mueve por este pasillo, traqueado por Jackal, tiene que mover un poco su situación para que no le puedan traquear abriendo. Naki, creo que en la zona de fuente, para intentar entrar hacia los jugadores que estaban corriendo el piso superior. Les van a intentar atacar directamente desde fuera y limpiar directamente desde fuera. Muy buena elección, ese piqueo de Jackal que consiguen quitarte al Rohamer que estaba un poco más perdido del equipo de Wizards. Teniéndolo controlado y sabiendo que hay dos jugadores en este piso superior, una vez que los limpies y controles a ese Doc, a ese Lucian que está romeando, pues no tendrás problemas para seguir atacando el punto. Critical de Chill, le está diciendo, ha puesto un tweet, oye quien se viene conmigo a ver Juego de Tronos. Estaba ahí tranquilito en la zona de fuente. Y ahora van a empezar a tener un poquito de fiesta. Le están espoteando, está de hecho Naki esperando para cruzar, quizás si lo considere y viene a Lucianis, a por él, le va a ver un pie, le va a ver la cabeza y le elimina. Rápido a Lucianis, bueno el transfer, estaba además haciendo el prefire hacia el jugador que podía venir a hacer el trade, no consigue trade, baja el KO ST desde luego de Critical y ahora viene Javichu buscando los piqueos desde el piso inferior. Y ojo con Wizards porque acaban de rotar, se quitan a uno de los jugadores que estaban defendiendo en el piso superior y el único que se quedaba que era Javichu que dice, yo no quiero problemas aquí, te vendo toda la planta superior, tengo un casal, no me puede venir por abajo y ya intentaré yo hacer retake de esa planta superior seguramente un poco más al final de la ronda. Le está costando muchísimo a Queso ganar mapa, un minuto que, menos de un minuto que queda y ahora es cuando han tomado cuadrado, cuando parece que tienen ya el piso superior controlado pero ya sabemos que Queso es un equipo que puede ejecutar de manera muy rápida. Fíjate a Side con la trampilla perfectamente cogida, quizás para lo que está jugando Queso vendría mejor una Ivana para lo que están planteando, intentar abrir más trampillas sobre todo cuando van a defender tanto en el piso inferior, no sabemos si querrán cambiarlo. Pato de momento que se va a tirar por la trampilla, van a ir todos, la setup del FBI, humos que tiran, los para el ADS, el segundo que también, Naki que se puede plantar, 4 segundos en adelante lo corta, el humo que cae, Naki que tiene que abortar y Monkey que va a pusear a ver si alguien puede matarle con un Ako, Naki que vuelve a intentar la plantada, le salía Side agresivo, acaba con Monkey, bien, 5 para 3 y esto que podría acabar con el series plantado, un segundo y Naki que certifica a Naki que se ha puesto un modo granjero, Zerox cubriendo la rotación hacia el baño, veremos si algún jugador pasa por ahí, pasaba pero estaba Ilusions para hacer la foto al Ibar, Pato que estaba atento pero Ilusions con la doble, acaba con Lucian, se queda en situación de clutch, Javichu, veremos si resuelve el bicho, Javichu esperando en esa zona del taller, no puede llegar buscando los one tap, Javichu que no puede de momento hacer nada, medio sedax transcurrido de side. La verdad es que muy bien plantado ese sedax sin muchos problemas que ha tenido todo el equipo, Pato que conseguía ahí esa última kill, 3k que se llevaba Ilusions si no me equivoco en esta ronda y sobre todo nos ha faltado quizás un flanqueo por parte de Wizards, un flanqueo para intentar ganar ese piso superior de vuelta, si es que una vez te han plantado ese sedax, una vez que se te han colado, que tienen control de piso superior y que te están cerrando todas esas rotaciones, va a ser muy difícil intentar retomar el sedax ya plantado. Tampoco se quedó nadie arriba, creo que bajaron todos los jugadores de queso en la trampilla y al final queso ejecutando con muy poquito tiempo, consigue entrar, consigue plantar, la verdad que perfecto, el ataque por parte del equipo de los quesitos, ahora van a tener que atacar un punto que quizás se conoce mejor, taquillas de la armería y archivo, no quiere repetir, Wizards en este caso el punto de defensa, vamos a taquillas, el punto de defensa donde Scythe resolvió con un full team, desde luego no es algo habitual y no va a ser la tónica general en este tipo de defensas, con lo cual tendremos que hacer una setup para intentar sacar a la posible class que aparezca. Sí, eso es, de momento no vemos ninguna class y eso nos demuestra todo el fondo de armario que tiene el equipo de Wizards y toda la preparación y la cantidad de estrategias que le han dedicado a este mapa, porque ahora Leeward hace ese cambio, se quita la class que llevaba en este mismo punto en la ronda anterior y ahora va a intentar utilizar un lesión intentando quizás hacer esa misma función de aguantar todo el pasillo y de dar información, veremos si intentan colocar las mismas cámaras que colocaban en el rondo anterior, de momento parece que no, ya que no realizan la rotación que sí que realizaban anteriormente hacia televisiones y a ver cómo, sí, sí que la cámara es la misma. Sí, la cámara es la misma, pero la idea de este lesión es algo parecido, ¿no? Están viendo que a Team Keso le está costando esa entrada y ojo a Javichu, que no está jugando con el Laco, que no está jugando con la escopeta, está jugando con la UG, que de hecho sufría, o mejor dicho, recibía una mejora en el último parche, en la cual ganaba, si no me equivoco, tres puntos de daño y se convierte en una opción bastante más viable. Pero lo que decíamos, fondo de armario, Wizards hay que tener en cuenta que sí que es cierto que lleva más tiempo, que estaba el roster anunciado juntos o al menos entrenando como equipo, llevan bastantes meses, pero me sorprende que un equipo que quizás no lleva la trayectoria detrás como Team Keso, que no digo que no tenga la versatilidad que tiene Wizards, pero que Wizards sea capaz de enseñarnos en un mapa, en la jornada 2, tres defensas diferentes, en el mismo punto de defensa, dice mucho de lo que están trabajando estos chicos. Dice mucho del curro que se tiene que haber pegado principalmente Leeward, al cual también estamos viendo hoy bastante enchufado, que no le consiguen sacar de las posiciones en las que está desde el comienzo de la ronda y sobre todo dando constante información con esa Valkyrie y comenzando esta ronda también, incluso Leeward. Y jugando al Matapatos, el jugador de Keso que caía, caía Cal, que de hecho creo que solo pudo realizar un traqueo que era el que estaba haciendo sobre Leeward, de poco le sirvió saber dónde estaba, le dijo ontas y él le dijo te pago el taxi y salió mal. Keso que de momento no tiene complicaciones, se ha dado cuenta de que toda la zona de televisiones estaba entera limpia, que consiguen entrar ya, que seguramente ignoren completamente a este Javicho y cierren esas rotaciones y muy importante el ángulo que tiene aquí Javicho, no es la primera vez que lo vemos tampoco. Y cómo está jugando, de manera que el AUG la deja para enfrentamientos a corta distancia y juega con la pistola para intentar buscar esos piqueos, esos píxeles a larga distancia. Sait abriendo las trampillas, todas ellas desde la zona de monitores, habría un jugador cortando el piso inferior a Illusionist, estaba cortando desde la zona de principal y Sait que viene ya por el último otra vez, ha dejado tocado, si no me equivoco, a el señor Monkey Da Blue, con ese smoke, pone la piña, rebotó desde la pared, lo consigue impactar, ahora sí que va a abrir del todo esa pared, 1.30 que queda, algo menos. Y Adonai de momento queso muy fuera del mapa. Sí, eso es, y también hay que tener mucho cuidado porque solamente dos integrantes de Wizard dentro del punto y Sait que consigue otra kill con la granada, segunda kill de Sait ya con esa granada. Sait que chump, atrapando a todos en sus Pokeball, Javicho acaba con Nakin Actors vs. 4, ventaja numérica para Wizards, un minuto que resta, se hace asomando agresivo, está en forma, de momento está destrozando al equipo de Wizards, Illusionist con la buena kill sobre Lucian, importante además porque cae ese dog molesto, Xerox que hace lo suyo, Xerox que saca, Moya y se pone a plantar, 4 segundos y estará el Sedax en el suelo, salida desde taquillas que bien cubierto por parte de Illusionist, salida desde ventilación, perdón, y Sait que vuelve a cubrir la zona trasera de monitores, el segundo piqueo de Liguard, no se lo esperaba Illusionist, el repique español que esta vez funciona y Javicho buscando el OneTap, no lo consigue, vuelve otra vez a vigilar esa zona de cuartito, se va a mover hacia el CTV donde estaban cubriendo y está Xerox atento, Liguard que cae, se queda solo Javicho que es el último siempre, el último hombre en pie, el último samurai. Y tienen información de donde se encuentra porque se han metido rápidamente Sait dentro del punto y van a intentar cubrir este defuser desde dentro, se juntan los dos jugadores muy inteligente y muy bien organizado por su parte. No hace falta que se junten, no hace falta el trade porque Xerox acaba con Javichu, baja importantísima y Queso que parece que empieza a encontrar las lagunas de la cabeza o las lagunas de las estrategias de Liguard. Sí, eso es, un Queso que ahora no va por donde Wizards tenía seguramente esperado que intentasen realizar ese ataque, que se dan cuenta de que realmente toda esa zona pegada a monitores del punto estaba bastante vacía, que solamente había dos integrantes del equipo de Wizards dentro del punto y han dicho, no nos vamos a complicar, no vamos a ponernos a intentar piquear ángulos que no conocemos, no vamos a intentar ganar zonas que no sabemos qué es lo que pueden estar haciendo, hemos visto que TLS está limpio, nos metemos en TLS, abrimos con el termite y hacemos una plantada normal, cerramos rotaciones y dejamos que sean ellos los que tengan que jugar agresivos hacia nosotros. Y es que en verdad no es necesario a veces complicarte la vida, no es necesario sobre todo enfrentarte al juego que el equipo rival te plantea. Si el equipo rival te plantea un ramo agresivo, no hace falta que busques los ramers, puedes perfectamente jugar a hacer una explotada en punto y ser tú el que juega, o que fuerce al rival a jugar al retake, el que planteas en este caso Queso, que realiza su último ataque Wizards, que veréis con la última defensa, donde si no, Adonai en un punto índice. Sí, eso es, le salía muy bien en esa primera ronda que conseguían sorprender sobre todo y que veíamos esa falta de comunicación y esa falta de información por parte de Queso. De nuevo, esta defensa se basa en cómo se es capaz de defender el piso superior, de cómo se es capaz de defender la zona de monitores, que por lo general es bastante complicado de defender. Y Wizards que tiene muy claro también, ya es señal de identidad prácticamente de la organización, el juego con Ako. Sí que es cierto que Javichu no la lleva, pero lleva una mira larga. Ahora sí que va con la TCSG, arma que también llevó en su momento cuando la piqueó, si no me equivoco, era Monkey el que llevaba a este Kaed. Pero en cualquier caso, vemos que Javichu lo puede jugar absolutamente todo, miras largas para defender ángulos largos en este mapa de fronteras son fundamentales. Sí, especialmente en este piso superior siempre solemos ver miras a Ako para defender toda la zona de monitores con jugadas agresivas, especialmente lo que vamos a estar viendo por parte de Luciani y sobre todo va a ser importante la información que consiguen sacar con esas cámaras y de que si Cero se es capaz de encontrar las cámaras o no va a tiempo. Sí, porque pueden dar muchísima información. De momento la cámara estándar del mapa que seguía todavía encendida viendo lo que está pasando en ese exterior, no dará mucha info útil después, pero sí al menos puede llevar un conteo de lo que está pasando en todas las zonas externas del mapa. Estaba además intentando droner un poquito de side, viendo lo que está pasando en el piso inferior, acaba de ver a un jugador que estaba disparándonos hacia donde, Monkey que va a rotar hacia el punto de bomba y otra vez una defensa muy amplia de Wizards cogiendo bastante los dos pisos e intentando que eso pierda tiempo. Parece que es el planteamiento. Sí, con esos apoyos que estamos viendo por parte de Monkey desde el piso inferior que también son muy importantes, un escopetazo desde ahí perfectamente puede acabar con uno de los jugadores que intenta entrar, pero sobre todo tiene la información también, diciéndole a su equipo que tiene el controlado de esa puerta y simplemente se tienen que encargar de la otra puerta y ventana que dan al exterior. Además en esta ronda todavía no ha muerto Pato, que antes caía muy rápido, con lo cual no podría dar información al equipo. Ahora podrá traquear a un jugador, podrá mover a un jugador que esté en una zona complicada, pero todavía no ha limpiado ninguno de los runners. Buscando esos píxeles largos, Javichu desde el piso inferior. De momento Queso cogiendo toda la información posible con esos drones. No se deciden a entrar y están atacando muy trabado. No sé si es exactamente por el rival o porque quieren basar en su estilo de juego. Otrora se conocía como un estilo muy europeo, el buscar mucha información con drones, atacar en los últimos instantes y que luego ha ido cambiando un poco de región. En las últimas finales de Pro League fue un estilo más brasileño, ataque lento, ataque trabado y ahora lo vemos en este queso. Y sobre todo que saben la importancia que tiene limpiar en este punto a los runners y quitarse esos runners de encima y lo están intentando llevar a cabo. De momento que parece que no van a intentar sacarlos y que de nuevo, como hacían en el punto anterior, tiene pinta de que se van a intentar colar directamente en el punto. También veíamos como Javichu tenía la escopeta por el motivo mismo por el que la tiene Monkey, para cubrir un ángulo de la puerta desde el piso inferior y poder one-shotear, poder matar de un solo tiro a uno de los atacantes que entre por ahí. De 2-8 en el cuerpo, con esa TSG-12, ahí está esperando critical, primera kill para Javichu con esta escopeta, le ponen una pelotita en la cabeza de Illusionist y se nos cae de la setup el Illusionista de Team Queso, 4 vs 5, 40 segundos que restan a Queso para intentar algo. Zerox con una muy buena posición, tiene al jugador de aduanas al menos encerrado, le ha visto la cabeza, se la va a eliminar, que viene Zerox, Javichu al suelo y ahora tiene una posición muy muy buena, Monkey que sale, no le buscan desde la escalera, no le puseaban, viene desde la trampilla, no se decide con el arma. Abre con escopeta, pero solamente era un baiteo, Naki que esperaba, critical que se movía y acaba cayendo el jugador de Wizards, Esaid vigilando la trampilla, lo que pueda pasar, de momento 15 segundos que van a empezar a correr en el marcador, Pato que mataba a Monkey, se quedaba en el suelo, Lucian elimina a Zerox, esto es un 3 vs 2, hay que plantar ese sedax, lo tiene NakiNak en las manos, el experto plantador, lo va a intentar, le están viendo, le ha visto, Linguo, cortando otro plante, matando en el cuerpo, pero quedan 4 segundos, esto que tiene pinta de que se va para Wizards, no lo van a poder intentar plantar, van a matar a Esaid, se queda solo Pato, que se tira a Humus, creo que lo puede conseguir, vienen a pusearle, le va a dar tiempo, no le van a ver, el preferido que no es bueno, Linguo es que se tira al C4, a ver Exaid, pero da igual, va a matar a Pato y se va a poner a defusar Kevin Linguard. De nuevo tremenda la acción que ha tenido Linguard, esas rotaciones que hemos visto por parte de Linguard y por parte de todo el equipo de Wizards, que son capaces de salir del punto cuando se han dado cuenta de que Queso no les estaba limpiando en el piso superior, se han dado cuenta de que Queso de nuevo iban directamente al punto y han dicho, oye, van directamente al punto, nos salimos y sabemos que desde el piso superior tenemos control de todo este punto entero. Pesca con C4, estaba haciendo Linguard, le ha dicho, hay un humo, yo no voy a hacer playfire, yo tiro un C4 y ahí, que me vigilen, desde luego, la acción de Linguard cortando primero el plante de Naki, luego yendo a por ese humo, Pato que lo ha hecho muy bien, Pato que ha jugado con mucha calma, ha dicho, bueno, me quedan dos segundos, tengo que plantar, gasto humos, me pongo a plantar y hago lo que buenamente pueda. Team Queso, que no le gustan tanto las defensas indies, que se va a ir a taquillas, no quiere experimentos raros, con doble anti-hardbreacher, Bandit y Kaed. Sí, eso es cambio de ronda, de momento unos resultados que yo puedo decir que son algo favorables para el equipo de Wizards, cómo conseguían meter estas tres rondas con estas defensas que quizás hayan descoordinado y hayan conseguido desorientar un poco al equipo de Team Queso y a ver si son capaces de mantener esto en ataque, donde sí que es un poco más complicado el realizar ataques que sean algo diferentes. También es cierto que la semana pasada vimos a un Queso muy, muy sólido en defensa, recuerda esos piqueos de Xerox con Maestro, que esta vez está baneado, va a llevar un acog igualmente, parece que le quieren dar ese peso a Xerox con la saco, pero es que Team Queso es un muy buen equipo en defensa. Estadísticas de Libarth, partidazo del capitán y antiguo entrenador de este combinado, ocho kills, tres muertes, 2.6 de K de ratio y ha participado en más de la mitad de las rondas, 0.66 de KOST, brutal Libarth. Sí, la verdad es que no solo está haciendo un partidazo desde el punto de vista estratégico, consiguiendo leer perfectamente al rival, consiguiendo dar indicaciones junto con Javichu, imagino de cómo se tienen que hacer las rotaciones y hacia dónde tiene que ir en todo momento su equipo, sino que también está haciendo buen partido a nivel individual, como lo hemos visto ya en varias ocasiones, quedándose el solo en puntos críticos, desde los cuales será capaz de conseguir bajas muy importantes. Y no solo puntos o bajas, o muchas bajas en este caso, sino que bajas muy valiosas para el equipo. Bajas que dan rondas estas, dos últimas bajas de Libarth, dan una ronda, son dos bajas que a lo mejor de otra manera no lo harían. Crítica a su mando desde esa zona del spawn de valle, el side colocando las baterías de manera acertada, quizás haber colocado primero el Kaed y luego los Bandits para hacer el Bandit Trick, para forzar ese gasto de los Thatcher, hubiera sido interesante. Pero en cualquier caso, a Wizzards que es un equipo que desde luego, desde cuando ya eran ese equipo de G-Lab, ya les costaba más atacar que defender. Quesos que le vimos muy sólidos en defensa, vamos a ver qué pasa en este rol, Adonai. Sí, eso es un Queso que a ver qué tal se le da a este tipo de defensas, porque de momento estamos viendo tres integrantes del equipo de Queso en toda la zona de oficinas, a ver cómo son capaces de defenderlo desde aquí. Pues desde luego es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque de momento van a abrir en la zona de... Están hablando de un fuente, ¿no? Si no me equivoco. Pero Xerox estuneado por esa carga de Critical, rompe el 3 sin ningún tipo de problemas. Illusionist, que es el que también se queda conmocionado. Xerox, que sigue buscando esa apertura donde abrió Liguard para buscar una cabecita. Desde luego está muy confiado el jugador de Team Queso con ganas de dar la campanada esta temporada. Abriendo desde abajo a Javichu. Y aquí estamos viendo un poco más el juego de Team Queso. Esas defensas agresivas buscando constantemente esos tradeos como está haciendo Xerox. Y que si son capaces de contestarlos bien Wizard, pues... Pero bueno, Monkey, ¿qué te pasa? Acaba con Illusionist, acaba con Pato, doble para el señor Monkey. Y con la M249, con esa mira de francotirador. Imagínalo, vamos a confirmar ahora. Efectivamente, va con la mira de francotirador. Importante este Monkey, que se enchufe también. Porque sí que es cierto que Wizards tiene jugadores con mucho firepower. Jugadores que están reformed, no en el sentido tóxico, sino en el sentido de jugadores que eran entries puros. Que ahora se tienen que reformar a un rol más de support, un rol más secundario. Sí, de momento dos bajas muy importantes. Porque las ha realizado desde fuera, sobre un queso al que ya se esperaban, pues, intentando jugar ese juego agresivo dentro del punto. Y eso les da completo control ya de la zona de oficinas. Y Zermate ya ha abierto un minuto todavía por delante. Tiempo para dronear y tiempo para preparar completamente esa plantada. Tiempo de sobra, Monkey que se tira. Prefiere perder esa vida a perder tiempo porque queda un minuto. Desde luego, es completamente rentable. Scythe cubriendo desde esa zona de sillas. Monkey que se dispone a abrir o buscar píxeles. Quizás está viendo desde esa posición. Y hay un jugador en la zona. Ese side no está en taquillas, está en oficina, perdón. Ahí va a intentar defender. Desde abajo le está abriendo Javichu. De momento sin encontrarle, sin suerte. Si le encuentran, quizás decida pusear al de ventilación. ¡Asoma! ¡Le va a matar! Pero estaba Lucian haciendo para hacer el refrag. Otra para Lucian. Se queda solo Naki. Veremos si clashea o no versus cuatro. Tiene complicado 30 segundos. Puede timiar bien los humos. Gasta el último para cortar el planta de Libar. Lo consigue, perfecto. Tiene un jugador en la zona de la puerta. Le está esperando. Javichu le busca. Naki con una. Naki con otra. Pero bueno, Naki. ¿Qué te pasa? Está desatado. Le habrán dado un queso de aim. Y está aguantando perfectamente el punto. Uno versus cuatro que empieza a resolver. Le quedan dos a Donai. Importantísima la acción por parte de Naki. ¿Cómo se consigue desenvolver dentro del punto? Y sobre todo quitándose a los dos integrantes que tenía el defuser. Y han tenido que ir ahora con el CD. Han perdido mucho tiempo. De 10 segundos. Con que corte el planta gana la ronda. Javichu cortando la rotación. Plantando en fuente el equipo de Wizards. Ojo que puede cruzar Naki sin problemas. Esperate que lo puede cortar. ¡Pero qué ha hecho Wizards! ¡Vaya drop! Pero ¿dónde estaba mirando el jugador de los magos? Se metió entre la niebla. Se metió entre la bruma. El jugador de queso. Y consigue resolver Naki 5.000 IQ. Sin duda. Si teníamos algún tipo de duda por parte de NakiNax. Si teníamos algún tipo de duda sobre su nivel. Ha sido increíble la acción que ha conseguido llevar a cabo. ¿Cómo se llevaba esos dos integrantes del equipo atacante que estaban intentando plantar el sedax? Y sobre todo el fallo por parte de Javichu. ¿Cómo suelta el ángulo de pasillo? Cuando queda tan poco tiempo que llevan 5 segundos. ¿Qué va a hacer el jugador? Tienes que intentar ganar ese trajeo. Tienes que intentar quitártelo. Pero sobre todo no puedes soltar el ángulo. Vendes a tu compañero completamente. Deja un crítico al vendido que plantando. Pues acaba llevándose a NakiNax. Pero lo que te digo 5.000 IQ. Desde luego este equipo. En este caso NakiNax que resulta un clash imposible. Desde luego una de las jugadas de la jornada. Van a defender ahora en taller. Y sale de ventilación. ¿Qué la ves a Donai de este punto? Es un punto que es importante defender desde el equipo de arriba. Desde todo el punto de arriba. Es importante tener control de toda esa zona que es enteramente destructible. Si eres un equipo como Wizards lo puedes plantear de cualquier otra forma. Pero sí seguro que Tienqueso nos enseña algo más normal. Algo más de lo que tengamos acostumbrados en este punto. Sí. Vamos a ver qué nos tiene que decir Naki. En la bomba de taller yo intentaría jugar con tres rohamers arriba. Incluso dos. Intentaría poner un castle quizás también. Y intentar que los atacantes gastasen todos los recursos posibles arriba. Y ya luego pues tirar para abajo y hacer rotaciones. Tirar para abajo. Parece un cantante de trap. Tirar para abajo el nuevo temazo de Nakinak. Haciendo clashes 1 vs 4. Y explicándonos que hay que poner el punto o el foco o el esfuerzo en el punto superior. ¿Quién más indicado que Nakinak para explicarnos una defensa después de la defensa que acaba de conseguir en el punto anterior? Muy importante de momento la setup que plantea Tienqueso con esa doble setup de utilidad en cuanto a información. Ese pulse y esa Valkyrie que es un doble C4 y sobre todo un doble C4 que puede ser muy peligroso. Han caído dos de los agentes de ese pentágono de la información. Hay que tirar de los que te faltan. De ese pulse además que se le da muy bien a Illusionist. Lo tiene puesto de foto de perfil hasta en Tinder. Pero importante también lo que nos decía Naki. Porque ahora mismo es un tío que en el meme este del cerebro gigante, él está sentado sobre su cerebro. Ha hecho un clutch imposible tirando humos, jugando con el tiempo. No sé, desde luego es el Iceman. Y para mí diría que es uno de los mejores clutch en cuanto a completo. A uso de utilidad, uso del tiempo, cómo ha salido. No ha tenido ni siquiera que matar a todos para clashear. Desde luego, hasta ahora, en esta jornada 2, el mejor clutch de lo que va de Liga. Sí, eso es. Y de momento también hay que tener muy en cuenta que en todas las rondas que llevamos... Ojo, y música de tiburón. No, se le va a escapar la presa. Que lo que te comentaba, que en todas las rondas que llevamos de momento en defensa, no hemos visto, si no me equivoco, ni a una sola mira piqueada. Mira abierta puede ser importante, puede ser muy útil en muchos de esos puntos. Y de momento que ninguno de los dos equipos ha optado por utilizarlo. Y mira que suele ser útil en la defensa, o que puede ser muy original incluso. Puedes no poner ninguna en el punto. Hablo de taquillas. Puedes poner en cuartito para cubrir el plante. Puedes ponerlas en CCTV para abrir un poquito más la defensa. O puedes ponerlas, si me apuras, hacia fuente todas. Para que el equipo rival no pueda jugar en esa zona cómoda. Al menos para saber dónde están. Sobre todo porque están jugando los dos equipos sin Ivana. O sea, que te abran esa mira para ser un poquito más complicado. Con lo cual, de momento, aguantamos sin esa mira piqueada. Sigue teniendo un porcentaje de piqueo cuando está abierta muy bajo. Que me explicabas tú fuera de cámara, Doné, que puede ser, o puede tener una explicación en el hecho de que los equipos están acostumbrados a jugar mucho sin ella. Ojo a ese tron, que está dando oro. Sí, eso es. Todos los equipos están empezando a acostumbrar a jugar sin esa mira. Y mucho cuidado con las etapas que está planteando el equipo de Wizards, cerrando esas rotaciones con el juego. Pero, 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 que esto puede ser un rush. Critica con la primera. Monkey que lo ha gastado absolutamente todo. De momento no intentan plantar. No se mete el Ibarth. Y el problema es que Monkey lo ha gastado, como digo, toda la utilidad. Monkey buscando el kill. No le va a encontrar. Ahora sí. Ilusiones al suelo. 3 versus 5. Caía a pulse. Caía también. En este side los dos del FBI que caen. Pato con la kill sobre Monkey. Kill importante. Pato que gasta el C4. Le enseñan. Ha hecho. Y va a intentar buscar la kill. Lo que ha fallado Pato. Ahora sí le va a matar. Y Libard que le dio todo el tiempo del mundo toda la ventaja. Pero Sedax que dejó en el suelo. O sea que ese KV7 de Libard va a seguir aumentando. Dos versus tres después de la kill de crítica sobre Pato. Y Naki y Zerox otra vez en situación de Clash. Momento para el equipo de Wizards ahora de salir del mapa. Y intentar alejarse para cubrir desde lejos ese deck. Recena el dios de los Clashes. Antes de jugar un arranque. Un rosario a este Naki. Que se intentaba poner a defusar. Está completamente loco. Javichu que está mirando al cielo. No encuentra todavía la visión de este dios. ¡No aquí! Saca la escopeta. Pero gana la de Javichu. Uno versus uno. Queda muy poquito tiempo. No da tiempo a defusar. Javichu que lo va a esperar con calma. Y ahora va a asomar. Va a conseguir la kill. Ronda para Wizards. Bien resuelta por Javichu que se le complicaba. Pero hay que destacar cómo han conseguido plantar. Qué fácil lo ha hecho Wizards. Eso es. Sobre todo he tenido tres integrantes del equipo de Team Queso dentro del punto. Y tres integrantes con información. Porque estábamos viendo Pulse. Estábamos viendo Valkyrie. Deberían de saber en todo momento qué es lo que está haciendo el equipo de Team Queso. Y el equipo de Wizards, perdón. Y aún así el equipo de Wizards que se conseguía colar en ese punto. Que conseguían llevar a cabo esa plantada. Cortando esas rotaciones. Utilizando esos humos. Y de nuevo que vemos. Yo creo que jugada ensayada por parte del equipo de Wizards. Igual que tienen ensayado todo lo que estamos viendo en este mapa. Desde luego que todo lo que está pasando aquí lo tiene perfectamente planeado. Y quizás por cómo está derivando este partido. Podríamos empezar a palmar tanto el chat de Twitch como nosotros con las predicciones. Porque esto empieza a coger un tono de olor a empate entre magos y quesos. Sí, la verdad es que bastante igualado el partido. Sobre todo bastante igualado en comparación con lo que nos estamos esperando. Parece el resto de caster y el chat. Y que sí, que como tú estabas comentando puede que hoy palmemos todos. Porque ya te digo, está muy igualado el duelo. Wizards que está jugando muy muy bien. Yo creo que no estaba en la quiniela de nadie para estar en la parte alta de la clasificación. Pero están jugando. Y sobre todo el igual. Que quizás también era un poco la incógnita de este equipo. Están jugando a un nivel soberbio. Ahí tenemos estadísticas de Xerox. Tenemos nueve rondas, perdón, ocho rondas jugadas. Esta es la novena. Xerox de momento KVST perfecto. 1.2 de cada ratio. KVST de 1. Ha aportado a su equipo un valor el que sea. Hemos dicho ya kills. Plantar o defuchar en este caso objetivos. Sobrevivir. O en el último caso que se ha tradeado cuando muere. En todas las rondas ha aportado algo a su equipo. Eso es. Ninguna ronda en la que Xerox haya muerto sin hacer nada. Sino que siempre ha estado intentando aportar utilidad. Y siempre ha estado haciendo algo útil de cara a su equipo. De momento. Una defensa un poco más normal también. Como estábamos comentando por parte del equipo de Tinkeso. Que se dedican ahora a reforzar toda la zona de aduanas. Para tratar de evitar quizás otro posible rush. Por parte del equipo de Wizards. Esta vez por alguno de esos otros flancos. Probablemente quieran salir del edificio. Esta gente está completamente loca. Pero para los que sean fans de las efemerides. Os tengo que decir. Que el único jugador que consiguió un KVST de 1 en la jornada 1. Fue Currency con Dragons. Sí, la verdad es que es muy a tener en cuenta. Sobre todo por la utilidad que le aportas a tu equipo. Y son cosas muy importantes que muchas veces se pasan. Se le pasan de vista a la gente cuando ve todas las estadísticas. Y cuando ve todos los KDs de los jugadores. Porque hay veces que, como decimos, una kill puede valer muchísimo. Sobrevivir te puede dar una ronda. En el caso de que el equipo no tenga sedax. Y ojo a Pato. Paquete en mano. No sabemos quién es el que va a recibir ese regalo de Pato. Quién va a esperar un regalo romántico de este jugador de queso. Y en cuanto empiecen a ver algo con... O bien Illusion y suben alguna cámara de Pato. ¡Va a volar! ¡Va a hacer más! ¡Que vuela por los aires! Libars. ¡Adiós! Pato que lo tenía perfectamente planeado. Le ha dicho. ¿Dónde estás? ¿Ontas? Te pongo un paquete. Y te hago la noche. Sí, Pato. Que además no ha necesitado siquiera la información por parte de Illu con ese pulso. Sino que seguramente con las cámaras o incluso con el sonido. Ha sido capaz de colar ese C4. Que la verdad es que es muy importante ese C4. Porque te hace que sea muy complicado sacarle de este piso superior. ¿Cómo vas a entrar por esa puerta para quitarlo de encima? Literalmente no puede ser. El piso superior es de queso. Una kill de critical. Scythe y Xerox con sendas bajas. Que consiguen dejar tocado al equipo de Wizards. Monkey y Lucian que se quedan en situación de 2 vs 4. Un Monkey que estamos viendo muy acertado con esta mira de francotillador. Ceros que consigue otra baja encima de Lucian de momento. Baja muy importante también. Que parece que empieza a situar esta ronda para el equipo de queso. Un partido que estamos viendo que primero tú, luego yo. Y se están intentando turnar todas esas rondas. Y ojo a Scythe que busca el OneTap con la UMP. No lo consigue. Deja tocado a Scythe Monkey. Algo más de la mitad de la vida. Hay otra Scythe. ¿Pero qué estás haciendo? Otra baja importantísima y clave para el capi después de 6 que consigue. Hay bajas muy vidales. Scythe que está haciendo un partidazo. Scythe que le da una ronda a queso. 5 a 4. A una ronda de asegurarse un punto. Eso es. Detrás de ese termita que caía al principio de la ronda. Y que era seguramente el primero de todos los jugadores que se quitaban de encima. Y que hacía muy difícil la tarea por parte de Wizards para entrar en ese piso superior. Les ha descolocado por completos aquí. Desde luego en ese momento dices. Yara cómo entro. Cómo roto. Qué hago. Han perdido también a su líder en game que es Leeward. Ayudado eso sí de Javichu. Pero una vez ya pierdes ese foco. Pierdes ese faro que te está iluminando. Y además no puedes abrir. Wizards ha ido cayendo como un castillo de naipes. Defensa ahora en taquillas. Para el equipo de queso. Recordemos que aunque la acción haya sido en ese punto. Se defendía en taller. Con lo cual pueden coger este punto de taquillas. Punto importante. Porque es un punto de los fuertes de este mapa. Donde pueden asegurarse quizás esa ronda número 6. Ese punto número 6 en el marcador. Que al menos sembraría las dudas en el bando de Wizards. Eso es una defensa que a ver cómo la plantea el equipo de Tinkes ahora para defenderla. Solemos ver. Antes les hemos visto que se conseguían encerrar todos en la zona de oficinas. También importante de ver cómo los intenta sacar de ahí. Veíamos ese clutch de Nakinak en esta defensa anteriormente. Cuando Wizards conseguía limpiar toda la zona de oficinas con efectividad. Es el momento que tienen hora de plantearse. Es decir. ¿Atacamos igual que antes? ¿Intentamos volver a limpiar con esta efectividad toda la zona de oficinas? ¿O intentamos quizás buscar un push por la zona de monitores? Claro. En este momento cuando Queso también está enseñando mucha versatilidad a la hora de estirar una defensa hacia un lado o hacia otro. Porque quizás no están enseñando mucha variación de agentes. Mucha variación de refuerzos y demás. Pero lo que sí que están haciendo es jugar de manera más agresiva o menos. En una punta u otra del mapa. Con lo cual te puede sembrar la duda de. ¿Tengo que limpiar CCTV de manera concienzuda? ¿Tengo que intentar moverme hacia otro punto de defensa? Cosas que hay que tener en cuenta. Cosas complicadas. Cosas que pueden llegar a modificar el ataque que intente Wizards. Vamos a ver cómo queda. De momento, cómo plantea esto Team Queso. Esa cámara que parece que se la va a comer Monkey. No la va a poder ver. Ahora sí. Qué rápido es todo el equipo de Wizards. Y Pato, que pierde una de sus cámaras. Sí, de momento, como estabas comentando, muy buena capacidad de estación por parte del equipo de Team Queso. De momento parece que se dan cuenta de que van a intentar realizar un planteamiento de ataque similar al que estaba realizando antes el equipo de Wizards. Y a ver cómo le sale esta vez. Qué fino está Monkey con la M249. Tranquilo que consigue con la ligera decapitado. Va a intentar ahora Critical meter esas cargas. Y está esperando Olivas para intentar abrir. Creo que no hay nada. Creo que no había colocado ninguna batería en side por la zona. Las tenía en la zona de taquillas. Ilusiones estuneado. Buena carga ahora por parte de Critical. No había nadie por el piso inferior. Están arriba. Y va a empezar a abrir. Creo que lo va a intentar. La piña que puede ser buena. Pero Pato ha matado a Olivas. No sé si ha abierto Monkey que refraguea a su compañero. Monkey que deja a Wizards todavía con ventaja numérica. Buscando el empate Wizards. Sí, es un Javichu que no conseguía kills con esas piñas. A pesar de que tenía la posibilidad de conseguirlas desde arriba. Ya que había dos integrantes. Y no me equivoco dentro de esa zona. No tan acertados las piñas como side. Pero desde luego que consiguen quitarse a esos defensores iniciales. Que podrían ser bastante molestos para tomar toda esta zona de oficinas. ¿Escuchaste si llegó a abrir ese Zermite? ¿O le mató antes? Es que no sé exactamente cómo pasó. Era algo muy total. Otra para Monkey. Acaba con Naki. Y está desde fuera. Creo que se va a llevar una más. Monkey que la ha tripado. Javichu que se lleva a Zerox. Y se queda en situación de Clutch. Illusionist va a esperar. Le ha visto. Quile gratis. Va a matar a Lucian. Y ojo que se mueve. No le esperan. Creo que no saben del movimiento. Muy inteligente por parte de Illusionist. Un jugador acostumbrado a jugar en este 1 contra muchos. Le gusta mucho la Ranked a este Illusionist. El Ranked Hero se mete. Va a cruzar hacia los que está intentando cortar. Sabe que tiene el Sedax controlado en la zona de oficina. Y va a jugar con el tiempo. Eso sí queda mucho. Javichu va a plantar. Va a complicar la situación de este Illusionist. Era un fake. Se lo espera por la zona, Donai. Sí, un Illusionist que tenía control de esa Sedax. Así que evitaba intentar cubrirlo como busca las kills. Y ahora sabe que está en pasillo. Lo tienen controlado. Rota todo el equipo. Ponga en secuencia. Monkey que hace otra kill más. Creo que es un 4K de Monkey. No he llevado la cuenta porque las consiguió con mucho tiempo entre medias. Y lo que tenemos ahora después de esta ronda, después de este empate, con toda la emoción servida, es un rejost. Sí, la verdad es que no nos estaríamos imaginando un partido tan intenso, un partido tan igualado como este partido que estamos viendo. Y estamos viendo a todo el equipo de Wizards muy enchufados y consiguiendo kills muy importantes. La verdad es que el partido por parte de Wizards creo que ha sorprendido a todos porque si empiezas a hacer las cábalas típicas, que son un poquito, sabemos, casi isotéricas. Si Queso ganó a Raiders, que era un favorito, Queso es muy favorito, pero ahora Wizards está plantándole cara a Queso. Pero también es cierto que lo están haciendo de una manera muy sorprendente. No sé si esta estrategia que han mostrado aquí, todo esto que han sacado aquí, les va a valer en la siguiente frontera. Porque ahora ya puedes estudiarles, puedes saber qué plantean, qué no plantean, buscar esa vulnerabilidad con muchísimo más tiempo y entrenar, atacar ese tipo de defensas y a lo mejor a Kings están gastando una de sus balas de plata. Sí, eso es. Suelen ser defensas muy arriesgadas ya no solo por lo que planteas, sino también por el trabajo que tienen detrás, que al final este tipo de defensas no las puede volver a reutilizar, ya que cuando las estudias, cuando eres capaz de jugar contra ellas, no pierdes ese tiempo que estaba perdiendo durante todo el partido del equipo de Queso y ya las defensas empiezan a ser menos efectivas, lo cual supone muchísimo más trabajo por parte de los jugadores, muchísimo más trabajo por parte de Leeward, pero bueno, que sí que nos ayuda y nos da estas rondas tan entretenidas y tan intensas que hemos estado viendo. Normalmente, por lo que yo he hablado con jugadores en este tipo de equipos que hacen estrategias raras, de hecho nos lo decía Wesker en las finales del Invitational, siempre hay un jugador que tiene quizás un poquito más de visión que el resto, empieza a ver lo que pasa con los drones, dice, bueno, aquí quizás tengan un punto u otro, pero quizás el entramado de Leeward Zela tan bueno que Esaid, que sabemos que tiene buen coco, no han sido tampoco capaz, o Esaid o Naki no han sido capaces de desgranar esa defensa e intentar atacarla, intentar dañar esos últimos momentos, sobre todo por esa igualdad que teníamos en el bando defensor de Wizards, que lo ha hecho muy bien. Un Wizards que conseguía sorprender y que le salía muy bien esa sorpresa que hacía y aún así se iban en un 3-3 a ese cambio de bando y continuaba sorprendiendo en esos ataques, también hemos visto ataques bastante originales, hemos visto ataques bastante bien preparados y coordinados como conseguía Monkey, con ese capitado, cerrar con esos humos, con ese fuego, se colaba en el monstruo, está intratable, Monkey o igual que Leeward, que también está intratable. Sí, Esaid que empezaba muy bien con ese ace, luego se ha empezado a apagar en cuanto a kills, sabemos que su mente nunca se apaga, que tiene que estar pensando y hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, jugadores como Monkey se enchufen, que Javichu, que ha estado, Javichu es que prácticamente es una constante, es un martillo, Javichu está cada ronda ahí, cada ronda aportando, cada ronda haciendo algún tipo de jugada destacada, es un jugador muy constante y creo que es una de las bazas de este jugador de Wizards. Sí, le veíamos con ese clutch en esa ronda en la que conseguían plantar, como el resto de los jugadores del equipo parecía que se metían un poco dentro del punto, parecía que se desperdigaban un poco más, perdían esos tradeos, empezaban a perder esa superioridad numérica con la que estaban, pero Javichu se mantenía constante, había salido del punto, era el último hombre jugando, el encargado de defender ese Sedax y que no decepcionaba y que lo conseguía defender. Para mí, junto con la mente de Leeward, porque quizás Leeward no lo esperábamos tan fuerte como está en este partido de hoy a nivel de kills, a nivel de tradeos, a nivel de ganar gunfights, que está bastante fino, junto con la mente de Leeward era lo que yo tenía en la cabeza como puntos a favor o puntos destacados de este equipo de Wizards. Javichu, un Javichu que la temporada pasada durante la primera vuelta no jugó, que tuvo que jugar Leeward como quinto jugador por la esencia de este Javichu en G-Lab, entró en la segunda vuelta y destrozó a un jugador que marcó diferencias y que permitió que el equipo de G-Lab fuese a las finales presenciales. Desde luego, que esté desde el inicio de temporada en esta liga, en esta Spain Nationals, es una buena noticia para todo el mundo y sobre todo para el equipo de Wizards, que lo he dicho, creo que nadie tenía en sus cabalas tenerla tan arriba o al menos plantando tanta cara a queso. Sí, eso es, un queso que tampoco ha sido, no ha estado a la altura y no ha estado siendo capaz de conseguir esos ataques más fluidos, esos ataques rápidos, intentando no perder mucho tiempo, quizás un poco de falta de coordinación, quizás un poco de falta de información que les hemos visto en algunas rondas. A ver si son capaces ahora de seguir metiendo rondas como han estado hasta ahora, porque si no hubiese sido por ese clash que hemos visto de Nakinab de 1 contra 4, ahora mismo Wizards ya tendría asegurado un punto. Desde luego, al que le viene mejor este rehost, ya sea por problemas técnicos o por lo que sea, es a Team Queso. Un equipo que se estaba precipitando mucho, que estaban, lo que no entiendo es por qué estaban entrando a puntos fundamentales del mapa con poca utilidad, quizás demasiado dos solos, quizás sin gastar utilidad por esperar a ese último puseo, pero bueno, en cualquier caso, nos confirmaban que en menos de tres minutos estaremos de nuevo con ese 5-5 emocionantísimo, porque es que estaba ya el desenlace del mapa. Recordemos que el que consiga la ronda en la vuelta se asegura un punto y priva al rival de sumar los tres. Eso es, una ronda muy importante la que tenemos ahora y los jugadores que tienen que estar concienciados ahora, defensa por parte del equipo de Team Queso, a ver cómo son capaces de plantearla, a ver si son capaces de intentar quitarse como esa ronda que se conseguía en quitarse termita de encima. Esos piqueos iniciales, ese tipo de cambio, quizás en la estrategia que tiene planteada desde un primer momento el equipo de Wizards, es lo que te la puede desbaratar entera y lo que puede hacer que consigas esa ventaja sobre el resultado. Y hemos visto también, hay que decir, un mayor estudio de Wizards del rival, porque si te fijas, cada vez que intentaban algo agresivo, fuera de la manera que fuera, había un jugador esperando para hacer la kill. Esos cortes de Monkey, esos cortes sabiendo, diciendo, oye, cuidado que están tres jugadores dentro de oficina, no pueden salir agresivos, y cómo estaba consiguiendo cortar ese tipo de jugadas, es muy importante en el equipo de Wizards. Y ya me has hablado bastante de Leeward, pero tengo en la cabeza esos cortes de sedax fundamentales, son kills que para quien, o a lo mejor no tenga tanto conocimiento del juego, hay que tener en cuenta que son a base de inteligencia, que es cuestión de decir, oye, voy a tener claro dónde está el jugador y voy a intentar hacer un preferido a la zona. Por cierto, creo que teníamos por ahí un tuit de Basilic con B, el jugador de Krim ahí está apareciendo en pantalla, que van a jugar a continuación, partido importante, partido bonito para él, que se enfrenta a Dragons. Aquí él no dice, el partido del Morbo, dice que es uno de los favoritos de la liga, desde luego lo demostraron la jornada anterior contra Dragons, pero es un partido en el que Basilic se enfrenta a su hermano, a Scorpion y a su primo, Currency. Sí, la verdad es que si alguien tenía duda de que los partidos de hoy podían ser un poco intensos o podían ser poco emocionantes, no hay más que ver este primer partido que estamos teniendo con Wizards y Queso y los que van a continuar en toda la tarde de hoy. O que se vayan a YouTube y se pongan la jornada anterior, con partidos como el Rambut contra Efficiency, que terminó por todo lo alto, el Queso contra Riders. Es que al final, esta liga son 10 equipazos y a lo mejor alguno que decía, bueno, pues es que Wizards no va a funcionar, es que Rambut está abajo. No están tan mal, están dando un nivelazo, se han trabajado mucho, se vayan de la entidad, se vayan de la grandeza de esta liga y obviamente se han preparado conciencia para ello y prueba de ello es que Wizards, por ejemplo, lo hemos dicho, para un punto de defensa de repente te trae 7 strats y dices, pero que llevamos dos semanas de competición. ¿Qué pasa en la cabeza? Sí que han tenido mucha prisa y mucha efectividad al trabajarles y también hay que tener cuidado con equipos como Queso, que empezaba muy fuerte, empezaba superiormente en esa tabla, pero pueden tener también algún tipo de altibajos, pueden bajar ahora un poco, o sea que tienen que centrarse y tener cuidado con cómo desarrollan sus estrategias y cómo siguen avanzando. Bueno, si alguien está cansado de nuestra cara, que no se preocupe porque ya volvemos al partido, os ha dado tiempo ya por palomitas, con el audio opuesto, porque ya no os podéis perder ni un segundo más. Comienza la acción. Se va, se va a nerder el marcador ese 5-5 que va a aparecer ahora dentro del mapa. Todos han tenido tiempo ya de ponerle unas fotitos con ese gasto al día de su historia en pantalla. ¡Ojo! Y a darnos envidia que no cenamos, desde luego tenemos aquí el partido, el partidazo Team Queso contra Wizards de vuelta y además lo tenemos con un 5-5 y este marcador a mí es de reconocer que me da un poquito el picorcito porque el que gane una ronda va a ser el que se certifique un punto y se lo priva el rival. Esta ronda es importantísima porque va a garantizar que uno de estos dos equipos pincha seguro en el día de hoy. Sí, también es importante cómo vuelven ambos equipos del Red Horse, cómo vuelven de preparados cada uno y de mentalizados después de esta pausa que muchas veces yo te puedo decir que te puede enfriar. Puedes estar muy concentrado, puedes estar haciendo todas las cosas muy bien pero llega una pausa, te enfrias, te pierdes un poco más y estas últimas dos rondas pasan rápido y no te terminas de dar cuenta y a ver quién es capaz de llevarse esta primera ronda porque será quien asegura ese punto. Claro, es el punto, ¿no? Hablamos de calmar nervios, hablamos de intentar trabajar o dar esos últimos matices antes de empezar la ronda pero también puede pasar precisamente que te enfríes el otro punto, que te quedes frío en cuanto a la capacidad individual. Desde luego son todos jugadores con mucho aim, con mucha capacidad de resolver situaciones y veremos quién se lleva esta ronda, este gato al agua porque defensa que va a ser en el piso superior en taquillas y defensa en la que queso viene con lo que estaba planteando hasta ahora pero en vez de un bandit, el SAID va a coger un mute quizás porque está viendo que Wizards está haciendo un buen trabajo de droneo. Sí, un mute de más que lo estarás jugando seguramente con la misma setup que ese smoke. Ya veíamos a SAID con ese mute con bastante efectividad en las jornadas anteriores y cuidado porque en distancias cortas puede ser muy fuerte en ese punto de oficina. Pero es que SAID es un tío que te lleva la SMG que parece que está jugando con una carabina. Es que le da igual, no se le mueve, te va a pegar las tortas, no necesita el daño. Y además a eso le sumamos que desde cerca va a ser fundamental con esa escopeta. Aunque bueno, ya hemos visto algún mute que otro con la MP5, veíamos a Currency. La semana pasada destrozando todo el piso de amarillas con este Dragon en consulado, si no me equivoco. Hay mucho ojo ahora con el equipo de Wizards que parece que nos empieza a enseñar un poco más repeticiones en cuanto a los ataques y que empieza a plantear algo bastante similar a lo que planteaba en ataques anteriores. Quizás se les acaba aquí ese extensísimo fondo de armario que nos ha estado enseñando. Monkey en esa misma posición de siempre ahora son un poquito más perecibles. Pero bueno, siempre hay que tener cuidado y que no te sorprendan con un cambio de rotación hacia toda la zona de monitores y te entren por el otro lado del punto. Desde luego pase lo que pase, los dos equipos que han demostrado ser equipos muy, muy, muy serios. Y candidatos desde luego a poner en serias complicaciones al resto de equipos de la liga. Monkey con esa mira, Monkey volviendo a poner el instinto asesino. Caía un Pem por parte de Lucian en esta zona en la que está esperando ilusión y se escuchaba muy de cerca. Querrán abrir la zona de fuente para entrar. A ver si tiene ahora Javichu más acierto con ese tipo, con esas granadas que tiraba desde arriba, desde la claraboya. Thatcher que ya consigue destruir esos Jägger. No sé si se ha guardado alguno, pero sacas ilusiones es importante. Ahí arriba hay un Mute que no sabemos si ha destruido ya o no, pero si estaba esperando Libas para abrir. Ahora se pone el último ADS para intentar cortar la peña que pudiera llover desde la zona de claraboya. Ilusión descubriendo el pixel. Ha visto una cabeza, no la va a eliminar. Hay un jugador más. Desde la impresora, lo va a ver. Le deja tocadísimo. Le busca otra vez el challenge. Ilusión es que se queda nada de vida. Ponen una granada, pero no está en el suelo. Está a media vida. Xerox, que también estaba dejando bastantes radicados en Libas y Lucian. Que son los dos que se van calentitos. ¡Ojo! Xerox, le va a matar Monkey. Qué fino está con la mira, con la nueva mira. Decapitado. Acaba con Xerox. Baja importantísima. Y ahora Sait va a conseguir una kill. Lucian sobre Ilusión. Y es 3 para 4. Ventaja en América para Guizas. Que podría hacer pinchar a queso en la segunda jornada de la liga. Libas, que va a abrir ya hacia la zona de oficina. No le puede impedir nadie. Esa apertura. Mira que tenían que caer. Y mute Pato, que quizás se vea amenazado en esa esquinita de oficina. Y hemos visto una baja muy importante por parte de Lucian. Cómo se conseguía quitar a Ilusión de encima. Ya hemos visto que Ilusión cuando se encierra en una posición es muy complicado sacarlo de ahí. Pero gracias a que ha conseguido Lucian esa baja, pues puede el equipo de Wizards abrir cómodamente toda la parte posterior del punto. Pato buscando el pre-fight. Javichu acaba con el Sait. Nos vamos a quedarse en el capi de Queso. 2 para 4. Y ojo que Queso podría pinchar. Pato, que le empiezan a caer las cegadoras. No se puede mover. Javichu buscando el pixel. Ha tumbado a Pato. Sí, y está tumbado. Y lo remata Monkey con el fuego. 1 para 4. Nike que tiene que resolver si quiere que su equipo no pinche. Ha visto un brazo. Lo va a dejar en el suelo. Lo deja Injur. Puede poner el humo. Lo va a poner para rematar. Y va a servir a Javichu para decirle Queso. Tú no vas a sumar de 3 en 3. Wizards, que se garantiza un punto. Wizards, que lucharán en la siguiente ronda por los 3. No solo pincha Queso. No solo tienen como máximo ya asegurado este empate. Sino que pinchamos todos. Pinchamos los casters. El chat de Twitch tampoco ha terminado de acertar, si no me equivoco con este pronóstico. De este increíble Wizards, que nos está demostrando una cantidad de estrategias y un nivel que seguramente muchos no nos habíamos esperado. Hacienda somos todos. Analista de Twitter somos todos. F en el chat por nuestras predicciones. Por todas. Esto es un minuto de silencio solemne. Pero, lo dicho, gran actuación desde luego de este Wizards. Que va a hacer pinchar a Queso. Que viene de colocarse como uno de los grandes favoritos. Ahora van a intentar una defensa en ventilación y detalle. Vendo que no estaba funcionando bien. Esait que va a sacar a un castle para luchar por el empate. ¿Quién nos iba a decir que Queso iba a tener que luchar por el empate en la última ronda contra Wizards? Contra las cuerdas, desde luego, Queso. Sí, la verdad es que está sorprendiendo Wizards, que todavía puede luchar por esos tres puntos de conseguir esa primera victoria para ellos en esta segunda jornada de la Liga. Y a ver cómo lo plantea un team Queso, que ahora mismo tiene que estar un poco decepcionado. Quizás un poco nervioso con el resultado que se está planteando. No vemos a Saeed ya con ese pulse como estábamos viendo antes. Lo lleva Illusionist en su lugar. No han sido capaces de defender en esos puntos superiores. Han estado teniendo bastantes problemas, a excepción de ese clutch que conseguía hacer NakiNaki. A ver si en este piso inferior sí que son capaces ahora de plantear una defensa mejor. A ver si le funciona algo mejor, desde luego. Porque Wizards ha venido, les han enchufado, les han estado ahí poniendo imágenes de los Quesos felices. Diciendo, mira, les qué felices estaban con nuestra camiseta. Se han enfadado, están ahora en modo Predator. Estos chicos de Wizards vienen a reventar a los Quesos y desde luego han conseguido dar la sorpresa en la jornada de hoy. Ahí estaba la gente de arriba de Wizards. De quietera a estos chicos, les ponen una diana para que lancen dardos con la cara de Saeed. Obviamente es broma, no hay tan mal rollo. Pero lo dicho, 6-5, Wizards con un punto ya en el bolsillo. Y cuando como están jugando nos sorprende... ¡Ojo! ¡Pero bueno! Monkey con el Raskey gana. ¡Premio, premio, premio, premio para el señorito! Y se va a llevar la primera kill. Además eliminando 11-4. Ojo, Monkey, con esos pre-fires tan típicos, esos pre-fires tan normales que lo hacían. Estaba enchufadísimo en el día de hoy, Monkey. Que es Monkey que parece que se ríe por esa kill que conseguía a través de esa barricada. Son kills de suerte, básicamente. Estás haciendo tapeos. Pero al fin y al cabo hay que hacer ese tipo de wallbangs y hay que hacer ese tipo de intentos. Son como los goles de Raúl, ¿no? Hay que estar... Si no disparas a una pared... Había un meme que decía, ¿por qué disparas a las paredes? Pues en este caso porque acaba sacando rédito critical, eso sí. Tocadísimo. Pero Monkey, en el ras que gana, que quizás ha sembrado más dudas de las que ya había en el bando de los quesos. Y es que están jugando un Wizards a nivel estelar y kills como la de Monkey explican por qué. Adonai. Sí, eso es. De momento con superioridad numérica que los va a facilitar bastante el ganar todo este piso superior. El limpiar todo a la planta de arriba y... ¡Mira qué agresivo! ¡Mira qué agresivo estaba Castle! ¡Esaid que cae! Lucian que le ha visto y le ha matado. Esaid que no consigue la kill y 3 para 5. Y ojo, porque podría ser la primera derrota de Queso. Y desde luego Wizards con ganas de alzarse con la primera. Monkey aguantando, cubriendo lo que pueda pasar en esa zona del pasillo. Javichu, que sabe que tiene un jugador en la esquina, si lo ha conseguido dronear. Y va con la piña. Puede ser buenísima. Se va a poner el bolsillo. Yaki no va a haber clashe esta ronda. Javichu que deja esto en un 2 para 5. Y esto que se podría escapar. Se le podría escapar a Queso. Javichu sobre Xerox. Solo Illusionist. Encerrado en el baño. Llorando por la derrota de Queso si no consigue clashear. Sabe que tiene uno en fuente. Sabe que tiene uno en la zona de cuadrado. Se va a abrir píxeles. Libarski quiere intentar plantar. No tiene C4. No puede hacer prácticamente nada. Veremos que consigue rascar este Illusionist. Se le ha plantado 1 versus 5. Clashe imposible. La primera que la consigue le deja Injur. Sabe que tiene todavía 4 jugadores más por delante. Ha visto el Sedax si no me equivoco. Y Libars que está en el suelo. Critical rotando. Mucho tiempo de Sedax ha suciado no hay. Todo el equipo de Wizards que es muy inteligente ahora. Y que se sale en todos del mapa. Tienen uno de los jugadores tirados. Que va a estar dando información en qué situación. Y dónde se encuentra en todo momento Illusionist. Que lo tiene muy difícil para intentar recuperar este Sedax. Buscando el prefierce a la zona de principal. Busca también desde arriba. Le encuentra a Javichu. No lo elimina. Illusionist que buscaba de nuevo al jugador de Wizards. Javichu que va a certificar la primera victoria de Wizards de la liga. Ganando en el partido de Morbo al equipo de Team Queso. Vaya sorpresa. Sorpresón. FNL chat por las predicciones. Sí. Tercer kill que veíamos aquí para Javichu. Y ha sido increíble el nivel que nos ha mostrado Wizards. Y cómo ha conseguido desenvolverse durante todo el partido. Victoria para Wizards. Y ya estoy viendo a los entrenadores del resto de equipos de la liga. Hay que apuntar en rojo la preparación correcta y adecuada contra estas defensas raras del equipo de Wizards. La semana pasada, si no me equivoco, de hecho nos decía Wes que en la entrevista. No, no pensábamos que iban a defender en servidores. Entonces, es un master. Si vas a jugar en consulado, en este tipo de mapas en los que hay defensas muy raras, prepáratela porque te la van a sacar. En cualquier mapa hay siempre alguna defensa extraña. Siempre alguna defensa a la que los equipos nunca quieren ir. Pues esa defensa, si estás jugando contra Wizards, seguramente la vayas a ver. Ya lo comentábamos, que nos esperábamos una defensa en consulado. Y ya comentábamos que nos esperábamos algo similar en esta frontera y lo hemos estado viendo. Y otro punto a tener en cuenta, no solamente es estas defensas, sino que además, incluso las defensas típicas te las juegan de una manera algo diferente. Un pequeño matiz, un pequeño hechizo sobre esas defensas para darle su toque personal. Ahí vemos el ace de Scythe. Desde luego, se colará en el top 5 de jugadas. Ya os lo digo yo, primer ace de la liga, además, de la manera que lo han conseguido. Además, consiguiendo que ir con Granada, que le deja en esa situación. Pero yo creo que Scythe no va a estar del todo contento. Sí, la verdad es que hay jugadas muy importantes, las que hemos estado viendo durante todo el día de hoy. Y como comentabas, defensas mágicas, las que planteaba el equipo de Wizards. Cómo conseguían sacar ese tipo de situaciones. Y también el nivel individual que hemos visto en los dos equipos durante todo el partido ha sido increíble. Ese 1 vs 4 que conseguía Nak y Nak, ese tipo de rondas. Y ese tipo de jugadas individuales que han estado presentes durante un partido, que es que lo ha tenido todo. Esa de Liguard, que es muy buena. No voy a hacer ninguna comparación con la magia, porque van a empezar a llover los Kringes en el chat. Kringes, Kringes, Kringes. Aquí Liguard que hacía un clutch con ese C4 imposible. Hemos visto mucho clutch de alto nivel en esta jornada. Y los dos, o los que más, protagonizados por antiguos entrenadores que vuelven a coger teclado y ratón. Y desde luego que han dado un nivelazo. Para mí, la sorpresa de este partido, no solo Nak, que ya lo vimos en la jornada anterior, mejor dicho. Sino Liguard, que ha entrado al partido a reventarlo. Sí, un Liguard al que no conseguían quitar de sus situaciones de confort. Y que conseguía, sobre todo, ya no solamente más bajas de las que quizás nos tiene acostumbrado. Sino sobre todo bajas muy importantes. Eran bajas en las que conseguía evitar plantadas. Bajas en las que conseguía quitarse a jugadores importantes. Y en momentos importantes y finales de la ronda. Bajas del calado de un jugador que juega con la tranquilidad de llevar, como si dijeras, 5 años en el competitivo. Este jugador que ha estado de coax, que ha estado, como por momentos, de la temporada anterior, la temporada de liga anterior, fuera del equipo. Jugando como, o no jugando, jugando como quinto jugador. Al final, esa inestabilidad, esa falta de regularidad, quizás te pueda hacer perder un poquito de aim, perder un poquito de finura a la hora del game sense incluso. Pero no, parece ser que ese IQ superior de Liguard, que le da la ventaja. Tenemos las estadísticas completas, a pesar de ser de host, está todo perfectamente calculado. Y ahí tenemos las estadísticas de Wizards y de Queso. 12 kills para Havichu, también 12 para Monki, pero las 8 de Liguard, que han sido tremendamente vitales. 11 para el site, que salva la cara en el bando de Team Queso. De hecho, el único junto con Terox, con KDA positivo, perdón, KDA positivo. Y en el caso de los KOSTs, el de Terox, al final se ve reducido. Sobre todo sorprendente el KOST que tiene Havichu con esas 12 kills. Se nota que todos los tradeos que ha estado realizando los ha estado ganando. Y que en muy pocas ocasiones no conseguía aportar nada a su equipo. Y 2.4 de KD. Havichu ganando tradeos y perdiendo muy pocos. Este jugador de Wizards, que ha estado siempre saldando cada ronda con una o dos bajas. Con lo cual se queda con ese marcador tan abultado. Para mí, uno de los jugadores destacados, quizás sea el jugador destacado de este encuentro. Porque ha estado realmente fino. Sobre todo la importancia que tenía Havichu. De que no solo conseguía esas kills cuando las tenía que conseguir. Sino que además después era capaz de retroceder. Era capaz de salirse de ese punto. De conseguir cubrir esas plantadas. Y es muy importante también dentro de un entry que no mueras. Y que consigas limpiar bien. Pues fíjate que también había un jugador que tenía ello en la mente. Que podría ser Monkey. Porque ha conseguido dar muchas veces la diferencia a su equipo. Y ahí está. Se lleva su jugador destacado. Raiko Caraballo. Que se lleva este jugador destacado del partido. 12 kills. 1.7 de KD. 7 muertes. 0.66 de KOST. Y es que de verdad ha conseguido muchas kills. Que daban ventaja. Ha conseguido muchas open kills con Capitao. No sé exactamente dónde está la estadística. Pero ha sido un jugador tremendamente decisivo en este caso. Desde luego lo hemos escuchado durante todo el partido. Lo hemos estado viendo durante todo el partido también enchufado. Consiguiendo todo ese tipo de kills. Y sobre todo que es que con el rol que él tenía para cerrar rotaciones. Con el rol que él tenía para evitar que te jueguen tan agresivo. Como te puede llegar a jugar el equipo de Queso. Se ha mantenido firme. Y ha conseguido evitar ese juego que puede ser tan peligroso por parte de un equipo como Queso. Y este MVP además que creo que va dedicado a la gente que dice. Siempre le dejes el MVP al que más kills consigue. Madman se va a llevar todos los MVPs. No. Porque en este caso en cuanto a situación estadística estaba peor Monkey. Pero ha sido más decisivo. Eso es. Realmente ha conseguido más ventaja y más rondas. Con lo cual al final es el que se lleva el juego del destacado. Y nos da prueba de que vamos a tener en cuenta más cosas para dar esos MVPs. Al fin y al cabo todas las kills tienen importancia. Pero sí que hay mucha diferencia entre una kill cuando estás en una situación ya ventajosa. En una ronda que tienes prácticamente ganada. O cuando te llevas las dos primeras kills dentro de una de las rondas. Consiguiendo una ventaja inicial desde el comienzo para su equipo. El peso que tienen ese tipo de kills son muy importantes. Y hoy se ha estado demostrando con el tipo de jugadas. El tipo de kills que ha estado consiguiendo Monkey. Sobre todo por, como decías. Esos open kills con capitado. Con esta mira. La que la hemos visto finísimo. Quizás hacerle el ban de capitado al equipo de Wizards no será una mala idea. Porque esa mira de francotirador que hasta que entre el gridlock va a ser el único problema que tenga por delante a la hora de darse a la Monkey. Es sobre todo un capitado que estamos viendo con tantísimo pick rate en todas las jornadas que estamos viendo. Un capitado que este buffo le ha sentado genial. Que puede cortar rotaciones mucho más fácilmente. Y que si lo utilices como lo han estado utilizando hoy el equipo de Wizards. Pues vas a obtener unos resultados increíbles como los que hemos visto. Y por poner un paquetito más en la caja de los halagos a Monkey. Es un jugador que ha tenido que cambiar de rol con respecto a lo que jugaba en la temporada anterior. Jugaba más de entry, más de romer. Y esta temporada ha tenido que readaptarse para jugar un rol un poquito más secundario. Porque obviamente tienes a dos bichos como son Critic y Elijabichu. Que van a estar siempre por delante de ti en esos roles protagonistas. Se ha adaptado, se ha reformado. Y al final ha demostrado como supo jugar muy bien. No solamente con esas kills sino además muriendo poco, poniendo bien los fuegos, los humos de capitado. Creo que pocas veces ha muerto con utilidad. El bando de queso sí que hemos visto morir a veces ha capitado con algún fuego, con dos humos. Sobre todo antes de ese momento de Naki que de repente queda para tiempo de ronda, se para, se cuadra y dice... Chavales, aquí está pasando algo. No ha jugado, no ha intentado ese clutch para intentar cambiar esa sintonía del equipo. Ahora te pregunto si realmente debería haber intentado ese clutch, ¿no? Después de cómo veía por qué conseguía el 1 contra 4. ¡Populista! Ahora el determite y a lo mejor lo consigue y todo. La gente poniendo en el chat imagino Clash or Kick, Inténtalo, Cagón, Seifa o WP, ese tipo de memes que están siempre en el chat de Rainbow. Pero bueno, en cualquier caso tenemos ya a un jugador para la entrevista. Un hombre que tiene que estar muy feliz, un hombre destacadísimo, una mente prodigiosa. Enseña brazos está el Fórico Libarth. Enhorabuena. Muchas gracias. Partidazo el tuyo, partidazo el de tu equipo, conseguir los tres puntos. ¿Cómo os sentís? Muy bien. Estamos conscientes que nadie ha dado un duro por nosotros, pero aquí estamos, Soño. Está muy bien. Antes de entrar en lo técnico, tengo que hacerte una pregunta. ¿La habitación verde fue antes o después de fichar por Wizards? Antes, antes. Es que yo siempre he sido verde por dentro y por fuera. Bueno, ahora sí. Ahora ya más en serio. Hablábamos en la previa de vuestras estrategias o las de tu mente, esas estrategias un poquito más indies. Este partido lleva mucho trabajo detrás, ¿verdad? Sí, sí. Encima, la frontera no es que sea de nuestros mejores mapas, pero bueno. Hemos hecho lo que hemos muy buenamente podido y también que se han jugado muy bien. O sea, es que ya nos vimos la vez pasada cuando nos quedamos en las finales de la LAN del año pasado. Nos vemos las caras y tristemente no pudimos hacer nada contra ellos, pero ahora ya podemos superar. Pero bueno, esto es el principio. O sea, no solamente es eso. Nos dan tres puntitos nada más a comenzar. Y no sé, muy orgulloso en general de todos mis compañeros, han dado todo, se han esforzado mucho durante todo este tiempo, yo también. Y pues GG Well Play para Team Queso. Y sobre todo hablando de ese tipo de esfuerzo y ese tipo de estrategias que has estado teniendo y que has estado planteando, más o menos comentándonos en qué nos dirías que has estado más intentando mejorar, intentando proyectarte más. En todas las estrategias que nos has estado enseñando o quizás en ese nivel más individual mejorado que hemos estado viendo, intentar sobrevivir en zonas importantes para conseguir bajas importantes. ¿En qué crees que te has estado centrando más durante el día de hoy, durante todos estos días? De buena manera, yo es que soy multitarea. Entonces yo me he tenido que dedicar a hacer, me dedico a hacer estrategias, me dedico a llevar al equipo, me dedico a ser, soy el capitán del IGL, soy todo. Y entonces me ha tocado hacer un esfuerzo de todo en general porque no daba tanto la talla el año pasado. Y ahora, pues durante todo este año ha sido ejercicio individual, más estrategias, más saber cómo aguantar las cosas y saber colaborar con los compañeros y, sinceramente, sin mis compañeros yo no sería nada. O sea, todo esto es gracias a ellos. Y también hay que tener en cuenta que el nivel de igualdad de la liga. La semana pasada perdéis con Existence, queso destroza a Movistar Riders, ahora vosotros le ganáis a queso. ¿Cómo está la liga? Quiero que me cuentes cómo ves en términos de igualdad después de ya una jornada y un poquito de esta segunda. ¿Términos hacia nosotros o el resto de los...? En general, el nivel de la liga, ¿cómo lo ves? Porque parece estar todo muy igualado. El nivel de la liga está muy alto. El nivel de la liga está muy alto y la verdad es que da mucho fuelle, ¿no? Está siendo bastante entretenido. Yo creo que ya para el siguiente año aquí, equipos españoles para Challengers, fijo. Y ya por último, ¿algo que decir a los fans de Wizards antes de terminar la entrevista? Que muchas gracias por habernos apoyado y estar ahí en el chat, ahí que los varitas, que si la magia, que si nos queréis y tal. Nosotros os queremos de vuelta y muchas gracias al club, muchas gracias a todos. Si os quiere y un poco más, de verdad, muchas gracias. Y si seguís pasándoos ahí por los twitters, ahí podéis seguirnos en todos lados. Yo soy twitch.tv slash Libarth. L-L-Y-W-R-T-H. Ahí sí me podéis seguir. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti, Libarth, por la entrevista también. Nos vemos en la próxima jornada, a ver si te hacemos otra entrevista. Y nosotros que retomamos aquí, Adonai, desde los estudios de Ubisoft, con el pospartido de este partido que nos ha dejado de todo. Y además, las declaraciones de Libarth, que yo me quedo con Frontera no es de nuestros mejores mapas. Y han ganado, ¿va que es un Frontera? Sí, desde luego que ese ha sido un detalle sorprendente por parte de la entrevista. También yo me quedaría con el multidisciplinar al Ligwar, que se nos ha presentado hoy, capaz de realizar múltiples tareas dentro de este equipo de Wizards. Y que desde luego han sido tareas que ha realizado con eficiencia. Y además que también se da bien el marketing. ¿Cómo ha metido ahí la coñita? No pierdo el tiempo. No se le escapa una a este hombre. Está a todas, pero desde luego, partidazo de Libarth, partidazo también de todo su equipo. Lo han mencionado en muchas ocasiones. Pero la jornada de hoy no termina aquí. Volveremos con otro partido con Morbo. Parece ser la jornada de los reencuentros. Volveremos con ese Dragons contra Krim, en el que Vasily se encuentra con su ex equipo. Hasta ahora.